¡Vives encerrado en un ataúd! ¡Ataúd, ataúd, 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 yey, yey! Voy a toda hostia sin veilar ¡Guaste atrás! Me tiro ¡De cabeza! ¡No pienso penar! ¡A mi lado, puerta y unidad! ¡Como bloque todos juntos a petar! ¡A mi lado, puerta y unidad! ¡Como bloque todos juntos a petar! ¡Qué buenos recuerdos! ¡Qué buena amistad! ¡No cambio nada de esto! ¡Con nada de vuestra felicidad! ¡Yo vivo a mi manera! ¡Cara momento aprovechao! ¡No quiero ser como tú! ¡Vives encerrado en un ataúd! ¡Viva con los pocos! ¡Viva con los brazos! Voy a toda hostia, sigo corriendo como un animal Que la vida son dos días, no ha pasado ya Pero también tengo muy claro que mañana al despertar Nada habrá cambiado, lo tenemos que cambiar Ya, ya, ya Qué buenos recuerdos, qué buena amistad No cambio nada de esto, por nada de vuestra felicidad Yo vivo a mi manera, cada momento aprovechado No quiero ser como tú, vives encerrado o en un lento Yo vivo a mi manera, que me quites lo bailao Tú vives a tu manera, con tu cuerpo de background Yo vivo a mi manera, que me quites lo bailao Tú vives a tu manera Yo vivo a mi manera